Será la vacuna anticovid de la farmacéutica Pfizer la que se aplicará en la próxima jornada de vacunación a partir de lunes 21 de junio a mujeres embarazadas, a mayores de 40 a 49 años y de 50 años que no se han aplicado ninguna dosis de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Para esta ocasión serán dos macromódulos, explica el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Solo es necesario tener a la mano la CURP e ingresar al portal federal de mivacuna.salud.gob.mx para garantizar su dosis y luego a la plataforma estatal vacunación.jalisco.gob.mx donde obtendrán el código QR con fecha y hora precisa de su cita. Contamos con dos macromódulos, el del CUSEI y el del Auditorio Benito Juárez. Al que elijas basta llegar 15 minutos antes de la cita. Recuerda que el sistema para registrarse estará habilitado a partir de este viernes por la tarde. Advirtió que por ser el grupo de edad más numeroso del estado, esta será una de las jornadas de vacunación más largas y para ello se cuenta con más de medio millón de dosis. Para Señal Informativa, Rocio López Fonseca.